Esperamos por All The Way, ya empujones lo llevan al puesto que le ha correspondido, lo están cuadrando, 1400 metros, penúltima del programa, undécima en el orden, quinta válida para el 5 y 6, todos alineados. Siete furlones, furlones o 1400 metros, partida, largada muy pareja por dentro All The Way, fuerza el tren y va a perder el primer lugar con Talavante y también Never Give Up y por la parte exterior se está moviendo Black Cinnamon, está dominando ligeramente Talavante, insiste Black Cinnamon por dentro All The Way, su dinete tiene que contenerlo un poquito cuando pasa el segundo Gran Guerrero. En el tercer lugar queda All The Way, en el cuarto puesto anda AP Indy, el ejemplar Power Indy aún largo, ahora se alinean los cuatro ejemplares. En el quinto lugar anda el número 8 Hot Security a largo y medio, a 6 en el sexto quedó el ejemplar Black Cinnamon, avanza por dentro el número 7 Gran Guerrero, después está corriendo en Never Give Up con King Grey. Lejos está quedándose el ejemplar Goldwater con Matthew Starrie eliminado, King Grey en el último puesto, abrieron en 23 segundos 34 centésimas. Hay lucha por la primera ubicación dominando el número 3 Extraordinary, All The Way por dentro lo presiona 500 metros para el final. Mientras tanto insiste Power Indy por dentro y también está avanzando Gran Guerrero con Talavante, entran ya al derecho All The Way, el número 1 se viene a la delantera. Gran Guerrero, el ejemplar Extraordinary queda en el segundo, ataca para el tercero Gran Guerrero que corre mucho por el centro de la pista. All The Way adelante, 150 metros para el final, Gran Guerrero pasó al segundo en el tercero Extraordinary, mejora para el cuarto Black Cinnamon. Domina el número 1 All The Way por 5 largos, el 1 All The Way con Carlos Rojas.